Estimados amigos de Yo Creo en Dios, que nuestro Señor Todopoderoso los bendiga y proteja en este nuevo día. En diferentes momentos de nuestras vidas pasamos por situaciones difíciles, por problemas, angustias, miedos e incluso en ocasiones sentimos que nada tiene sentido y nos sentimos desfallecer. Es por eso que en esta oportunidad te traemos esta bella y milagrosa oración a Jesús Cristo Rey, para pedirle su poderosa ayuda, para que nos dé las fuerzas necesarias para levantarnos nuevamente, renovados en Él y de esa manera seguir adelante con alegría. Te invitamos a hacer esta oración todas las mañanas, cada vez que quieras encomendarte a Cristo Jesús, Rey del Universo, o durante nueve días seguidos si tienes alguna petición en especial. Recuerda que Él es quien nos escucha, nos ama y asiste en todas nuestras necesidades. Él es el Dios verdadero, que no tiene en cuenta nuestras culpas, sino que nos mira con ojos de bondad y provee nuestra vida de amor y bienestar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo Jesús, Dios verdadero, Rey de los cielos y de la tierra, Rey de amor y de justicia, Rey de paz. Yo te adoro, Señor, pues eres Tú quien me sostiene y me da todo lo que necesito para vivir. Yo te acepto como mi Dios y como mi soberano, ya que eres el Rey de mi corazón. Y por eso te pido desde lo más profundo de mi ser, que me des la sabiduría para enfrentar mis problemas y dificultades, y verlos como nuevos retos y oportunidades para crecer, y para poder salir adelante en mis objetivos y en mis metas propuestas. Dulce Jesús de mi alma, sé que Tú has dado Tu vida en la cruz por mí, y te has declarado por mí. Por eso te pido, Señor mío, que restaures mis fuerzas cuando me veas desfallecer, que me auxilies, para que llegue a mi vida todo lo bueno, y se aleje de mí todo lo que me causa tristeza, incertidumbre y ansiedad. Oh Cristo Jesús, Rey del Universo, yo te amo, y te declaro mi Salvador y mi Redentor. Tuya es mi alma por siempre, haz Tu obra en mí. Para honrarte y glorificarte como el único Rey de mi vida. Hoy humildemente, de rodillas ante Tu santísima imagen, y confiando en todas las veces que me has dado Tu amor y Tu auxilio, te imploro que no te separes de mí ni un solo instante, y que me ayudes a resolver este problema que hoy me aqueja, y que me traen sufrimiento. Bendíceme, Señor Jesús, con Tu misericordia. Bendíceme, Señor Jesús, con Tu misericordia. y con tu bondad, para que logres superar mis preocupaciones y mis angustias. Pues sé que tú eres un Dios fiel y piadoso, y el más grande mediador ante Dios Padre. Por eso te ruego, para que me des la oportunidad de remediar mis faltas, y de poder hacer tu santa voluntad. Mi bello Jesús, Redentor del género humano, Jesús noble, generoso y digno de alabanza, yo te espero y te busco, y anhelo que te quedes en mi vida, sobre todo en estos momentos de mayor necesidad y desesperación, y me brindes la paz y la serenidad que mi ser impaciente desea. Te suplico, intercedas por mí, para que el Altísimo, que es eterno y todopoderoso, sea quien ilumine mi oscuridad, y me guíe para mejorar mi actual situación. Y que tus ángeles hermosos lleguen a mí cuanto antes, para que me cuiden, me protejan, me acompañen y me sostengan una vez más. Tú eres mi buen Dios, mi amado Jesús, quédate a mi lado. Refúgiame en tu sagrado corazón, para que tu presencia sea la suave brisa, que me da paz y tranquilidad, y que tu amor me envuelva y me sosiegue. Ayúdame a pensar con discernimiento, ahora que estoy en el momento de la prueba. Provéeme entendimiento y consuelo, fortaléceme cuando me sienta débil, guíame cuando todo sea confuso y nunca te apartes de mí. Amado Jesús de mi alma, te pido Señor que bendigas la vida de mis seres queridos. Bendice también la mía, bendice mi hogar, mi trabajo, mi salud, mis finanzas, mis proyectos y mis actividades diarias. Y por tu bondad, abre tus adorables brazos, para darme tu calor, tu protección y tu gracia. Y si es tu voluntad, condúceme de tu mano, para que encuentre alivio a mis penas. Mi Señor Jesús y mi Rey, permíteme seguir tu ejemplo de verdadero amor. Tú, Jesús de mi alma, que eres mi inspiración, que eres quien me levanta, me alienta y me sostiene. Gracias te doy, mi amado Jesús, porque me amas sin condiciones y no tienes en cuenta mis culpas. Amado Jesús, tú reinas con autoridad en nuestras vidas, y por eso te alabamos, te exaltamos y reconocemos tu majestad. Tú eres un Dios justo y bueno, y tu misericordia es incomparable y para siempre. Amén. Ahora haz el credo, un Padre nuestro, tres Avemarías y tres Glorias. Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla Que el Señor te bendiga Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org En donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los audios, los videos y mucho más No olvides hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook